Al no contar con las herramientas no podemos prestar el servicio. Se dice que los terremotos son cíclicos, estadísticamente se mantienen así. Lo importante es la capacitación a todas las personas. Actualmente sin que exista una tragedia, nos cuesta la atención a las personas y a la comunidad de que ocurra esta eventualidad va a ser muy crítica. La mayoría de las estructuras en la parte de edificaciones es difícil. Primero deben de contar con la parte arquitectónica e ingeniería adecuada. Vamos a tener la mayoría de los problemas en las zonas populares, lo que sería la barriada. Las construcciones que son ilegales y no son las más adecuadas para construir. Al no tenerla contabilizada no sabemos cómo actuar en ese caso. Tenemos casas en las que viven 20, 30 personas, como tenemos casas en las que viven una sola persona, dos. Y al no tener un censo no podemos llevar una estadística de cuáles son las zonas más afectadas. Las condiciones no son las más óptimas, las más idóneas para el área de la seguridad de todas las personas. Tenemos falta de dotación de uniformes, de equipos, de presupuesto para las unidades también, para el mantenimiento. Trabajamos haciendo eventos más que todo para recaudar fondos, nosotros mismos reparar las unidades. Actualmente tenemos una ambulancia operativa y un camión de rescate operativo nada más. Tenemos un solo camión funcionando, pero solo es un equipo como vehículo de rescate. A pesar de que es un camión de incendio, para supresión de incendio, la bomba actualmente está dañada. Lo que hacemos es llegar y estamos preventivos al momento que llegue una unidad con agua y las bombas para la supresión del incendio. Teníamos un parque automotor de 16 unidades, entre ambulancias, vehículos de logística, motorizados, vehículos de supresión de incendio. Ahora solo tenemos operativa 2. Unos 5 o 6 años para acá es que ha bajado el nivel de reparación de las unidades. A veces tenemos que apoyarnos entre varios cuerpos a humero para la atención de las emergencias. Da una impotencia, porque el prestar el servicio tan importante que hacemos nosotros, todos los bomberos, en el área de la seguridad es fuerte. Es fuerte porque buscamos más que todo las herramientas para tratar de salvaguardar la vida y los bienes de la comunidad. ¡Gracias!